Pilotos, esto es JH Tarmac y este es el Chevrolet Beat Notchback 2019, el pequeño sedán de Chevrolet que en poco tiempo se ha convertido en uno de los favoritos. Vamos a hacerle esta prueba a fondo y vamos a ver cómo nos va. ¿Qué es el Chevrolet Beat Notchback? Y es que a partir de este momento muchas familias empezaban a tener la oportunidad de acceder a su primer auto sedán. Así que esto llevó a una siguiente pregunta. ¿Qué tan seguro puede ser este Beat para mi familia? Y para tratar de responder esta pregunta hice varias pruebas. La del alce, la de frenada, intentando siempre perder el control del vehículo. Y aquí quiero ser muy sincero. Ustedes me pueden decir, la dirección del Beat no es la más directa del mundo. No, no lo es. Sin embargo, aún en cambios bruscos de dirección, la distancia entre ejes y el peso del vehículo te permiten tenerlo bajo control en todo momento. Y es que sí, tener una gran cantidad de bolsas de aire en el vehículo podría parecer bastante atractivo. Sin embargo, yo le apuesto más a la prevención. Es decir, evitar el accidente. Y muchos accidentes se podrían evitar manteniendo el control del auto. Y además, si a eso le sumas una muy buena capacidad de frenada, bueno, entonces ya tienes algo. El Chevrolet Beat es de esos vehículos que mientras más lo conduces, más cariño le vas agarrando. Tiene algo que se te va haciendo como que familiar. Y es de esos autos que yo creo que quedan en la mente de las personas. Y dentro de muchos años se van a acordar de aquel Beat que tenían, que consumía muy poco combustible, en el que cabían cuatro y en el que seguramente como familia vivieron varias aventuras. Tiene buen espacio para la cajuela, vaya decente, tiene buena capacidad de frenada, los sistemas de seguridad, los necesarios o los indispensables de acuerdo a lo que se requiere hoy en día, que son frenos ABS, dos bolsas de aire. Es un auto económico, hay que exigirle de acuerdo al rango de precios en el que se mueve. Pero sí les puedo asegurar que el Beat es referencia dentro de su segmento. Ahora, si ustedes vieron mi prueba del Beat Hatchback de hace un año, me pueden decir, oye, pero tú me habías dicho que todo lo que dije en ese momento lo sostengo. En lo personal, la posición de manejo no me encanta. Tal vez por mi forma de conducir me parece que podría ser mejor. Y el segundo punto es que hay ciertos elementos en el armado del vehículo, sobre todo en los plásticos interiores, que también podrían ser mejores. Pero fuera de eso, me parece este una muy buena opción. Ahora es el turno de nuestra prueba del 0 al 100. La versión que tenemos en nuestra prueba es la LTZ, la más equipada. Según la marca, este vehículo pesa 986 kilos y se hace un 0 al 100 de 12.1 segundos. Nosotros nos hicimos más, de hecho, mucho más, 17.8 segundos. Pudimos hacer menos, sí, tal vez estirando más los cambios, pero no valía la pena. Porque en cualquier caso, el BIT no es un auto para correr. Pero ojo, no quiere decir con esto que sea un vehículo lento. De hecho, una vez encarrerado, se mueve con mucha fluidez. La marca ofrece una velocidad máxima de 164 kilómetros por hora. En nuestra prueba de tráfico, solamente nos permitió alcanzar hasta los 130. Como una nota adicional, en la prueba que hicimos del BIT Hatchback, la aceleración del 0 al 100 la hicimos en menos tiempo. Sin embargo, ese era un vehículo que ya tenía varios kilómetros y este es completamente nuevo. El alma que mueve a este BIT 2019 es el ya conocido S-TEC 2 de 16 válvulas, 1.2 litros, 4 cilindros, doble árbol de levas a la cabeza. Este motor existe desde el 2008, así que su confiabilidad ya está más que probada. Además, un punto a favor es que la distribución es por cadena. Entrega hasta 81 caballos a las 6.400 revoluciones, 80 libras-pie de torque a las 4.800 y todos los BIT, todos son de transmisión manual de 5 marchas, más por supuesto la reversa. Y de acuerdo a la marca, todo el conjunto mecánico ofrece un rendimiento de hasta 20.7 kilómetros por litro. Ya en la práctica, sí nos podemos hacer unos 16 en ciudad y tal vez hasta 19 pegándole a 20 en carretera. Este vehículo es importado directamente desde la India. El BIT se pega al piso a través de estos zapatitos Goodyear, medida 165-65 y van montados sobre unos rines de aluminio de 14 pulgadas. Rines de aluminio para esta versión. Y no es por nada, pero este tamaño de llantas es de los más accesibles del mercado. El BIT equipa frenos ABS en las 4 ruedas. La dirección es eléctricamente asistida. La suspensión delantera es tipo McPherson con resortes helicoidales. Ya vimos que el BIT es capaz de mantenerse bajo control en la mayoría de las condiciones del día a día. Sin embargo, con piso mojado, si tienes un BIT, te invito a que redobles los cuidados. Ya que como vimos, las llantas son pequeñas y el espacio que va pegado al piso también lo es. Y si bien el BIT ha superado una gran cantidad de pruebas, la prevención nunca está de más. En el tren trasero tenemos frenos de tambor, también equipados con el sistema ABS y esta suspensión de eje rígido con dos pequeños brazos tirados y resortes helicoidales. Como pueden ver, eso sí, los resortes son algo amplios, es decir, no es para cargar demasiado peso. En cuanto a diseño, lo he dicho en anteriores videos, creo que Chevrolet tiene uno de los mejores equipos de diseño respecto a la industria automotriz hoy por hoy. En el frontal vamos a tener triple bahía, algunos acabados en cromo, sobre todo para esta versión. Los faros son de halógeno y también en esta versión vamos a tener neblineros en la parte inferior. De hecho, me gustaría que ustedes en los comentarios me pongan qué les parece el diseño, específicamente el diseño y sobre todo del frontal del BIT. A mí me gusta, me gusta mucho, creo que es uno de los estéticos dentro del mercado de los subcompactos. Además, Chevrolet ofrece nueve opciones de colores, es una gran cantidad de colores disponibles. Tiene tres tonos de gris, dos tonos de azul, blanco, negro, este rojo granada, que la verdad está bastante coqueto, así que ojalá que me digan qué les parece el diseño. Los espejos retrovisores laterales son abatibles manualmente, pero ajustables de manera eléctrica para esta versión LTZ. El trasero no es tan agresivo como la parte frontal, las líneas son más simples, más ortodoxas. Las calaveras posteriores son de gran tamaño, también equipan luces de halógeno. En la parte inferior de la defensa trasera vamos a tener dos reflejantes que se ubican a los extremos. En cuanto a dimensiones, digamos que no debes de tener ningún problema para encontrar lugares de estacionamiento. Mide 4 metros de largo y 1.6 metros de ancho. La capacidad del tanque de combustible es de 35 litros, los cuales deben de ser más que suficientes para recorrer unos 600 kilómetros. Para la versión LTZ tendremos esta llave que es tipo navaja. Tiene tres botones, tanto para poner, quitar seguro, así como el botón de pánico, que de hecho es bastante grande. La cajuela se puede abrir desde el interior o con esta llave. En cuanto a abrir la cajuela, lo primero que noté fue a mi viejo amigo, justamente esta pieza que ya habíamos platicado en el aveo, que de hecho es la misma que la posición en la que está, tanto para el aveo como para este notchback, queda muy a la altura de la cabeza, así que hay que tener cuidado con los trancasos. El espacio en la cajuela es suficiente para poner unas dos maletas grandes. La capacidad exacta en litros es de 385 y los asientos traseros no son abatibles. Debajo de la alfombra vamos a encontrar una llanta de refacción de tamaño completo, bueno, completo para este vehículo, 165-65. Digo, si tuviera llanta de refacción tipo Donita sería pues el colmo, pero no, no lo tiene. Tiene la llanta normal, además de un kit de herramientas muy bien acomodado. Ahora sí vamos a ver qué nos depara el bit por dentro. En los interiores tenemos primero volante con controles para subir, bajar volumen, para buscar estaciones o canciones y un control para el manos libres, son seis botones bastante fáciles de accesar. Volante no es ajustable en altura. Los medidores son básicamente tipo motocicleta, como ya los conocíamos en el bit hatchback. Tenemos un velocímetro análogo y un tacómetro digital junto con el medidor de combustible que también es digital. Una computadora simple, fácil de conocer, fácil de utilizar, así que bien por los detalles que tiene el bit. Recuerden que es un vehículo que busca sobre todo la simplicidad. Al centro tenemos una pantalla táctil que tiene la habilidad de conectarse a través de Android Auto, bordeada por este biselo o adorno en plata mate, que es un plástico liso. Le da buena calidad visual. El sonido vamos a escucharlo ahora. Para empezar vamos a vincular nuestro teléfono con Bluetooth. Para hacerlo necesariamente tienes que presionar los botones físicos. Es decir, en la pantalla no hay ninguna opción touch que te permita hacer la vinculación. No sé por qué lo hicieron así. Tal vez tú me podrías decir, bueno, pero es algo lógico, no tiene tanta importancia. Y no, igual y no la tiene, pero si no lo sabes, al inicio el proceso de vinculación podría ser algo frustrante. La buena noticia es que una vez presionado el botón correcto, el proceso es básicamente inmediato. Ahora sí, listos para escuchar el poder de las seis bocinas que trae la versión LTZ. Tal vez le quieras poner amplificador y bocinas nuevas. También tenemos unos controles aquí, si en caso de que no quieras utilizar los del volante, desde acá puedes encender, puedes irte al menú que es básicamente home, tomar llamadas, avanzar, proyectar tu teléfono a través del Android Auto, lo cual no pudimos probar, ya que la unidad de test que nos dieron todavía no tiene habilitada esta opción. Pero estoy muy seguro que una vez habilitada la conexión será una chulada. Los controles del aire acondicionado son completamente manuales, cuatro posiciones a recirculación y para aire exterior. En la parte baja vamos a tener una conexión USB, una conexión auxiliar y un espacio para asentar los teléfonos. Más abajo otro espacio como para poner monedas, tarjetas, una conexión de 12 voltios y dos espacios para bebidas. La palanca alta ya la conocíamos en el vida anterior, bastante fácil, bastante accesible, permite hacer los cambios muy rápido. A mano derecha y encima de la guantera vamos a tener un espacio para poner plumas, algunos otros objetos, simplicidad por todos lados. Los controles fáciles de encontrar, aunque me hubiera gustado que estuvieran un poquito más adelante, hay que hacer un poco más la mano hacia atrás para bajarlos o, bueno, para controlar. En el caso de que quieras controlar los espejos retrovisores, eso los vas a hacer desde aquí, desde un control que tenemos un poco más adelante junto con un espacio que tenemos para monedas y el sistema para controlar también la iluminación, la intensidad de la iluminación, la vamos a tener justo aquí a la izquierda. Algunos biseles cromados, todos los demás son plásticos rígidos, pero te da justamente la calidad que esperas obtener por el precio que tiene este vehículo. Aquí en la parte superior tenemos las viseras con espejos de vanidad, tanto para la posición del copiloto como para la del piloto. Tiene unos tarjeteros, pero lo que no tiene es luz. Yo creo que la versión LTZ merecía la luz integrada para los espejos. La única luz que vamos a tener es esta. En las plazas traseras van dos adultos cómodos y aquí en medio podría ir tu bendición. Y es que aquí en la plaza central sí tienes mucha comodidad para la espalda, sin embargo, no tienes reposacabezas. Así que si tiene entre unos 6 y 7 años va a ir perfectamente bien aquí en la plaza central porque el cinturón de seguridad es de 3 puntos. Aunque el pilar B está un poco corrido hacia atrás, sí tienes buen espacio, por ejemplo, para los brazos. Lo que sí que para bajar el cristal tienes que correr un poco el brazo hacia la parte de atrás, nada del otro mundo. Y lo bajas, baja casi por completo. Detalle positivo es que tienes asideras en las plazas posteriores y en la del copiloto. Muy bien utilizado cada uno de los espacios de este Beat Notchback. Esta fue mi prueba fondo del Beat Notchback 2019. Buen producto, se siente muy similar al hatchback, es igual de ligero, igual de rendidor, igual de fácil para estacionar. Si ustedes están pensando en adquirir un vehículo para la familia que tenga los anclajes Isofix, que sea súper rendidor, económico en precio, pueden ir a probar este vehículo, seguramente les va a agradar. Si están aquí en la ciudad de Mérida, vayan a Chevrolet Pensiones, digan que vieron el video con JH, seguramente les van a dar una muy buena cotización. Además, recuerden que este Beat tiene excelentes precios en cuestión de mantenimiento. Gracias a ustedes por haber visto este video. Recuerden que es muy importante que se suscriban, que comenten, que me digan los vehículos que quieren que probemos de ustedes, me voy guiando. Gracias y hasta la próxima. Saludos a todo México, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, en fin, en cualquier lugar donde nos estén viendo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente y recuerden, esto es JH Tarmac.